... Tenemos a Gabriela Piovano, la infectóloga del Hospital Muniz, compañera y amiga, que es una verdadera Messi, ahí en la primera línea de juego, enfrentando la pandemia y que el otro día, la verdad, la felicitamos porque le dio una lección a Javier Miley en un programa de televisión. ¿Cómo estás, Gabriela? Buen día, Gabriela Vicente y feliz oficina acá en el programa de Luis de Vida. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, muchas gracias. Buen día. Bueno, ¿cómo está la cosa, Gabriela? ¿La ves con preocupación la situación en el AMBA? Mira, la verdad que sí, ¿viste? Por eso también un poco pasamos de tratar de tranquilizar a la gente a agitar un poco el miedo, ¿no? Porque realmente estábamos viendo como que se empiezan a llenar nuestros lugares, no cesan de alimentar, digamos, la pandemia con la salida, con las manifestaciones, con esta cosa, ¿no?, que justamente por ahí también es la otra cara de esto, ¿no?, que es la gran operación política que hay para justamente desvirtuar los logros, ocultar los resultados, tergiversar todo, que, bueno, obviamente, en el caso de mi ley, más toda esa gente está acostumbrada a tener un terreno amigable en nombre de la imparcialidad, ¿no es cierto?, y, bueno, por suerte el productor del programa me llamó anterior a esto y me dijo, mirá, va a ser ese hombre con su postura anticuarentena y a mí me gustaría que tenga una voz que lo refute y me parece que, bueno, vos sos indicada, yo creo que ahí está el tema también que esta gente te pide que seas imparcial, ¿no?, o sea, si vos sos infectóloga no podés tener opinión política cuando en realidad una parte no tiene que ver con una opinión política, sino con una realidad sanitaria y además, flaco, lee las noticias, ¿viste?, o sea, Chile para vos era un ejemplo hasta que se empezó a venir a la mierda, ¿viste?, entonces, si justamente cuando la realidad te refuta en tu teoría, te vas a otra, aparte ya llega a niveles realmente, este, no, de una cuestión de decirlo, que cantamos las últimas horas. No sé, Gabriel, si escuchaste algunas declaraciones en las últimas horas de periodistas, como Silvia Mercado, que dice, ah, no, que haya restricciones cuando haya 20.000 muertos. Esta es barbaridad. Claro. Claro, claro, o sea, yo me acuerdo cuando empezó este, este, el, el, el otro personaje, este, ese que le dicen Economan, que no sé ni cómo se llama, que también, este, tuvimos una, una discusión en, bueno, Crónica TV, viste, estamos ahí a la, al top de los debates, y entonces agitaba y se tiraba al piso por cinco muertos, o sea, viste, y también, y nos reprochaba, claro, cinco muertos, cinco muertos, o sea, acá no es cuestión de muertos, acá es cuestión de vida, ¿no es cierto?, porque en realidad si son muertes las podés evitar, ¿por qué vas a llevar esto a cálculo matemático que lo incluís en un débil y un haber, viste? Y realmente lo que, lo que yo también creo que la gente le gustó de, de mi participación fue poner la cuestión de, bueno, nunca se van a hacer cargo de las consecuencias de, de sus palabras, ¿no es cierto? No se hicieron cargo de lo que nos pasó con, con Macri, menos se van a hacer cargo, ¿no?, de todo esto, pero bueno, por suerte me dieron el lugar, más allá de, de Montero, ¿no?, de esta cosa, de vuelvo a insistir, el que quiere ser imparcial en realidad está del otro lado, o sea, esto es clarito, y pedirnos que no tengamos ideología es, ¿por qué yo no la voy a tener y vos sí?, ¿no?, o por qué yo no voy a defender... ¿Por qué es un trabajador de la salud? ¿Conoces del paño? ¿Sabes lo que pasa en la salud pública? ¿Lo que pasó antes? ¿Lo que pasa ahora? Claro, o sea, esos son datos objetivos, que son refutables, y después querer, este, bueno, como ya sabemos que ha pasado, ¿no?, o sea, esta cuestión gravísima de, de menospreciar el hecho de ser un militante, ¿no?, o sea, como si estuviera mal ser un militante, ¿viste?, cuando en realidad los tipos ponen esas cosas, porque también son militantes, tal vez pagos, ¿no?, o tal vez realmente gente que está prácticamente enajenada, ¿no?, pero bueno, claramente son militantes de una causa, entonces, este, a mí sinceramente no, no me importa, como cuando me dijo Berreta, y no, bueno, nos reíamos porque anoche fue mi programa de radio, y le digo, bueno, cuando empiezo en mi monólogo voy a empezar a decir todos los adjetivos que me han dado a lo largo de mi vida, ¿viste? Sí, Gabriela, tengo una consulta, ¿cómo estás, Felipe Oficina? ¿Qué tal, cómo te va? Lo que pasó, que, bien, muy bien, que al principio los infectólogos, sí, las infectólogas, ¿no?, era un palabra santa, y ahora mucha gente, gente periodista, ¿no?, empieza a cruzarlo. Lo vimos con vos, bueno, con Pedro Carr. Bueno, porque yo creo que... Son dos preguntas, y así te digo la segunda y haces. La segunda es, ayer escuchamos a Ángela Gentile hablar sobre la posibilidad que en octubre aparezca una vacuna para el coronavirus. Quería que nos hagas un o dos. Bueno, mira, con respecto a lo de la vacuna, no escuché la información. Lo que sí vi que estaba avanzado era la posibilidad de una inmunización con gamma globulina hiperinmune, que es como, ¿viste?, cuando tenés un accidente o algo, te vas a operar rápidamente, y entonces se te pone la vacuna antitetánica, pero también se pone algo que se llama suelo antitetánico, y eso sería, por ejemplo, una solución no definitiva, pero sí una solución que permitiría salir de la cuarentena más masivamente, ¿no? Pero igual son todas cosas que no están ya. Lo de vos que me decís de esa vacuna, la verdad que no puedo opinar porque no lo escuché. Bueno, mira, ¿para vos habría que volver a una fase 1? ¿El AMBA? Mira, a ver, vos me preguntás de los infectólogos. El tema acá es que obviamente, por eso, la derecha va variando su discurso de acuerdo a cómo le convenga pegarle al gobierno. O sea, esto es así, ¿no es cierto? Entonces, primero, obviamente, recorremos que acá había mucho material que venía de afuera, de Italia, sobre todo de España, de toda la crisis humanitaria que se había y social, que se había desencadenado, y obviamente, entonces estaba ese agite de que el gobierno no hacía nada frente a eso, y bueno, y obviamente que el periodismo busca esas fuentes de parte de la información, en este caso, de los infectólogos. Pero cuando empieza a ver, ¿no?, que bueno, que esto entonces tiene buena respuesta, que la gente está diriendo, y yo qué sé, bueno, entonces ahora hay que empezar a pegarle, y bueno, ahí hasta tienen médicos, este, personejos, ¿no?, que nadie conocía, que ahora están en todos lados hablando con una autoridad terrible, menospreciando y menoscabando lo conseguido, a su vez con un doble discurso, ¿no?, porque tampoco ninguno de nosotros se va a jugar seriamente a ir en contra de la cuarentena, o qué sé yo. Bueno, yo creo que, una fase uno, sí, en el mundo ideal de la infectología, y sí, ¿viste?, o sea, yo los mandaría a todos a dormir y dentro de tres meses hablamos, pero en realidad yo creo que lo que tenemos que reeditar es ese diálogo social, este, de compromiso, de comprensión de la situación que nos toca, y de cuáles son nuestras herramientas que tienen que ver, si yo soy por él, con el distanciamiento social, y realmente el manejo, ¿no?, de la movilidad de la gente, y la conciencia, entonces, para esto, y más allá de la fase, ¿no?, o sea, yo creo que vamos a tener que apelar al compromiso, y bueno, veo que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está empezando a reaccionar, a uno eso le da cosa ver que por qué, como dijiste recién, por qué tenemos que llegar a un número de muertos para tomar una decisión, y por otro lado, bueno, es el único de ellos que evidentemente les gusta, ¿viste?, que los picanen, ¿me entiendes?, para decir, ah, bueno, tenían razón, ¿viste?, entonces ahora les van a dar un poco de picana, porque imagínate que están dando positivos en Palermo, están dando positivos ya en otros lugares que no son los barrios populares, ¿no? Sí, claro, claro. Gabriela, gracias por estos minutos que nos has brindado, ¿eh?, y bueno, como decimos en estos micrófonos, tanto con el caso de Pedro Can como en el tuyo, estamos del lado Gabriela Piovano de la vida. ¡Ay, muchas gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!